Hola, soy Pachu. Hola. Esto es Zona Escolar FM, la mega donde sea. Esto es Pegar en el Corcho, BAMF Mountain Film Festival, fecha 9, 10 y 11 de septiembre, lugar auditorio de Empresas Polar. Para más información visitar www.ascenso.org.be o contactarlos a través del Twitter, arroba ascensoac. Excelente. Hoy miércoles va a aparecer un nuevo capítulo de Superhéroes a través de la página sincable.tv.com. Esto va a ser a partir de las 7 de la noche. Así que bueno, por favor, a todas las personas que quieran seguir a Superhéroes, pues en Twitter lo pueden hacer, arroba superhéroes.be. Y bueno, ya saben, entrar en www.sincable.tv.com hoy a partir de las 7 de la noche para que vean el nuevo capítulo, que es el capítulo 7, que por cierto va a salir una persona muy, muy, muy importante, que es Raima, caricaturista muy buena venezolana, bien destacada, de verdad se los recomendamos.